Hola, soy Martín de Villana, estoy aquí un poco, vamos a ver, mucho sonido a esta hora. ¿Qué te vas a hacer? Voy a hacer 21 kilómetros, y yo voy a ir a 85 kilómetros. Yo soy mentiroso, yo soy mentiroso. 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 Está muy duro, va a ser superer hasta el fin. Vamos a ver. Es el principal culo de esta victoria de la fiesta. Estimulados por patrocinadores, empresas Patrocinadores, Oficiales, Agua Vitalis, Agua, Oficial de Prova, Jogos Santa Casa, bolachas de bolosas, bolachas belgas. Ahora, relato. ¿Cómo fue? Lo que hablamos en el café. ¿Una mierda? ¿Una mierda? ¿Una 29? ¿Una 32? ¿Fue bueno o fue mal? ¿Cómo es, Mario Jorge? ¿Una 32 y tal? ¿Una 32 y tal? ¿Una 32 y 3? Como dijo el señor Ramiro, caminhei un poco más deprisa. Ahora vamos para las caudas.